Nikolás Hagen es el segundo mejor portero de la Copa Oro. Finalizó la Copa Oro 2023, y Nikolás Hagen culminó la competencia como el segundo mejor portero de la CONCACAF. Con dos partidos con la portería a cero. El primer lugar se lo llevó Guillermo Ochoa, dejando su portería en cuatro partidos a cero. El tercer lugar se lo lleva el estadounidense Mark Turner.